¡Hola! Bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Camila Martínez. Vamos con los titulares. 75.000 personas disfrutaron de las actividades del mes de la niñez. 75.000 personas disfrutaron de las actividades del mes de la niñez. La primera fecha del desafío Cutralcura Araucanía. Iniciamos las informaciones de hoy con esta nota relacionada con el mes de la niñez. Ciento de niños y niñas con caritas pintadas, jugando con globos, disfrutando de artes circenses, batucadas y emprendedoras y emprendedores vendiendo sus propios productos, fue la tónica de la fiesta de finalización del mes de la niñez, organizada por la Municipalidad de Temuco. El fin de semana contó además con el masivo show final de la agrupación Cantando Aprendo a Hablar, que congregó a miles de personas en la explanada del Parque Isla Cautín. Con un despliegue por todo el parque urbano en diversos stands, las familias asistentes pudieron disfrutar de pintacaritas, talleres de globoflexia, mandalas, malabarismo, foodtract, concursos y sorpresas, con miles de personas disfrutando en la Plaza de la Niñez. Las actividades de este fin de semana se suman a la exitosa jornada del pasado fin de semana también en la Isla Cautín. Las actividades programadas y ejecutadas por la Unidad de Parques Urbanos y la Oficina Municipal de la Niñez ofrecieron un espacio de recreación y esparcimiento a los más pequeños de Temuco, quienes respondieron masivamente a esta oferta, que busca además promover sus derechos. Escuchemos a los responsables de esta iniciativa. 75.000 personas y cientos de niñas y niños participaron de las actividades del mes de la niñez en el Parque Isla Cautín. Estamos profundamente contentos, satisfechos por el trabajo realizado, por la participación de la ciudadanía y todo lo que se ha logrado en el Parque Isla Cautín. Sin duda, esto nos deja claro que Temuco aprovecha sus espacios al aire libre, de forma ordenada, tranquila y en familia. Seguiremos teniendo actividades municipales para la entretención de la comuna y sobre todo para las familias. Por eso, estamos muy contentos del logro y del cierre del mes de la niñez en el Parque Isla Cautín. Muy emocionados porque no veníamos hace muchísimo tiempo, así que nos vamos con el corazón lleno. Muchas gracias, Temuco, especialmente a todos los niños y niñas que están en su mes, el mes de la niñez y que nos vinieron a acompañar hoy día con mucho cariño. Y claramente, ¿por qué no? Vamos a agradecer también al alcalde, Neira, que nos invitó a estar acá en este lugar tan hermoso como es el sur de Chile, Temuco, y que lo queremos muchísimo porque ya no es la primera vez que venimos, así que nos vamos nuevamente muy contentos y felices. En otro tema, veamos esta importante noticia para Alicanray. La primera reunión de presentación del proyecto Mejoramiento Pasado Urbana Ruta S95T en la ciudad de Villarrica realizó la consultora ICR, junto a equipos técnicos de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y del municipio local, con la finalidad de establecer el primer diagnóstico del próximo estudio que pretende ser lo más completo y participativo posible, respecto a una solución de fondo a la congestión vehicular de esta zona. El denominado estudio de prefactibilidad, que incluye próximas consultas ciudadanas y participación de comunidades, persigue trazar una nueva vía de conexión para los usuarios, desde la ruta Freire hacia Alicanray y conexiones con Pucón y zonas aledañas. Escuchemos al alcalde de Villarrica. Hubo una reunión con la consultora que va a trabajar en el estudio de prefactibilidad de la pasada urbana de Villarrica. Eso sería una gran inversión y gran adelanto para nuestra comuna, ya que con todos los problemas viales nos ayudaría a congestionar todo el movimiento vial que hay en Villarrica. Estuvo también el director nacional de lo que es la red vial del MOP, con su equipo, fue una reunión de acercamiento, informativa, para justamente ver todos los detalles que ya el próximo mes de septiembre van a empezar a trabajar en este estudio de prefactibilidad. Esto debe haber estado hecho hace muchos años atrás, pero no hubo ningún interés de hacerlo. Por lo tanto, nosotros ahora hemos trabajado en conjunto con el MOP en Santiago y el resultado ya está a la vista, que hoy día ya está licitado, está adjudicado a una empresa que va a hacer este estudio de prefactibilidad tan importante para nuestra comuna. Cambiando de tema, vamos con esta noticia cultural. La Biblioteca Galo Sepúlveda Fuente inaugurará el primer Cine Club Municipal Enrique Eilert, con la presentación de un ciclo de cine abierto a la comunidad y dirigido a personas mayores, que contempla una selección de seis películas de culto que serán exhibidas de forma gratuita todos los miércoles desde el 31 de agosto hasta el 5 de octubre a las 16 horas, en la Sala de Teatro de la Biblioteca Municipal. Actividad que busca formar e insertar público en la apreciación del cine a través de filmes clásicos y populares de gran relevancia cinematográfica y cultural. Así lo explicó Bruno Toro, docente de la Universidad de la Frontera e integrante de la Asociación de Cine Clubes Chile, quien estará a cargo de la programación de la cartelera. La invitación es para todos los amantes del séptimo arte a inscribirse a través del portal www.destinotemuco.cl en la sección Eventos, donde podrán ser parte de una experiencia que incluye espacios de conversación y opiniones al final de cada sesión, dirigida por el académico y crítico de cine Bruno Toro. Escuchemos al alcalde Neira. Estamos muy contentos de presentar esta nueva oferta cultural a través del primer Cine Club Municipal, que busca difundir el arte del cine nacional e internacional de forma gratuita a la comunidad. Además, busca homenajear de manera póstuma al profesor Enrique Elias Mor, quien fue su mentor y amante del cine, fotógrafo, creador de los Cine Club y formador de varias generaciones en apreciación cinematográfica en esta región. En otro tema vamos con esta nota relacionada con la salud. Un operativo de ecografías abdominales está realizando el Departamento de Salud de la Municipalidad de Villarrica y está dirigido para hombres y mujeres usuarios de FONASA entre 35 y 49 años y que se atiendan en cualquier centro de salud de la red municipal. Los interesados deben concurrir a su centro de salud donde se atienden habitualmente. En estos centros de salud ya muchos tienen sus horas asignadas y deben concurrir a realizarse este importante examen preventivo. Y aquellos que no tienen una hora o una orden de examen pueden solicitarla y concurrir a realizarse este chequeo médico absolutamente gratuito. El objetivo de este examen preventivo es prevenir el cáncer de vesícula, según lo explicó la doctora del CESPAN Villarrica, Francisca Valdés. Escuchemos a la doctora Valdés. Sí, hace dos o tres semanas empezamos con el operativo de ecografía abdominal que está intencionada para la población hombre y mujer beneficiarios de FONASA entre 35 y 49 años. Bueno, los pacientes tienen que acercarse a su CEFAM o SECOF donde están inscritos. Tienen que ser pacientes de FONASA inscritos en algún centro de salud. Hay algunos que ya tienen su orden de atención solicitada con anticipación. Si es que no la tienen, también se pueden acercar a su centro de salud y solicitarla para que sean ingresadas pacientes de 35 a 49 años, hombre o mujer. Esto está destinado a nuestros usuarios. No es necesario que tengan síntomas abdominales porque esto está destinado a la prevención del cáncer de vesícula. Ese es el objetivo. Por eso 35 a 49 años que es con el idiasis es dentro de las patologías GES. Lo importante es que tenga dentro el rango de edad, que sean beneficiarios de FONASA y que estén inscritos en un centro de salud y se tienen que acercar a ese centro de salud. Este operativo está centralizado en un centro particular, en el centro de Villarriba, que tiene bastante facilidad en cuanto a locomoción y todo eso. Se le asignan las horas. Tienen facilidad, disponibilidad de horas para los que son de rural, para que lo hagan en horario en que ellos sí pueden llegar a la ciudad. Se le están dando todas las facilidades de horario y de días para la gente que trabaja, la gente que es de rural, las personas que tienen dificultad en el acceso por movilización. También hay muchos que en estas últimas dos semanas se les ha llamado para darle su hora y no han llegado. Eso también se les hace un llamado, que por favor asistan, porque tenemos una alta inasistencia. Más de la mitad de los pacientes han tenido inasistencia a las horas que se les han asignado. Y también hay muchos que los tenemos en la lista de espera, pero no nos hemos podido comunicar con ellos porque el número de teléfono ya sea no corresponde, no existe o no tienen conexión en el lugar donde ellos viven. La idea, bueno, este operativo se hace todos los años, se empieza normalmente entre junio y julio con el operativo, pero se le hace el llamado a que lo aprovechen porque, bueno, por un tema de prevención también está la disponibilidad, están todas las ganas, el oferente tiene toda la disponibilidad de horarios, ha hecho todo lo posible por llamar a estos pacientes, contactarlos, darle facilidad de hora, de horario, de todo. Entonces la idea es que aprovechen esa instancia que se les está ofreciendo para que tengan sus controles, por lo menos este control al día. Para terminar las noticias locales, vamos con esta nota deportiva. Con la presencia de 500 inscritos, en la comuna de Lautaro se desarrolló la primera fecha del desafío Putralcura, evento ciclístico modalidad mountain bike, financiado por el gobierno regional de la Araucanía y que contará con un total de cuatro fechas en las comunas de Vilcún, Cunco y Lonquimay. Para dar el vamos a esa instancia, el gobernador regional, Luciano Rivas, y el alcalde de Lautaro, Raúl Chíferli, dieron la partida a los deportistas que llegaron hasta la escuela Malpichahue, para iniciar un recorrido de 22 kilómetros por caminos de ripio y senderos, hasta llegar al sitio geológico Sillón del Diablo, con una altimetría de 290 metros, en un evento que marca el inicio de este desafío, que recorrerá las comunas de la región y que es con inscripción gratuita para todos los ciclistas. Destacar además que este desafío tendrá su segunda etapa el próximo 1 de octubre en la comuna de Vilcún, para luego trasladarse el 29 de octubre a Cunco y finalizar su cuarta etapa en Lonquimay el 19 de noviembre. Veamos la nota. ¡Suscríbete al canal! Una tremenda carrera la que vamos a tener el día de hoy en Lautaro, esto es parte de un proyecto de interés regional de nuestro gobierno regional, que va a estar en cuatro comunas, donde está el Geoparque Cutralcura, y que por un lado entregan una carrera de primer nivel a nuestros deportistas de la región y del país que quieran competir, pero además estamos generando un ambiente, queremos que estas carreras sean carreras familiares, ustedes pueden ver acá que hay food trucks, hay lugares para poder comer, para que vengan con la familia a disfrutar y poder mostrar nuestros atributos como región, que es lo principal. Nos interesa mucho fomentar el deporte en la región, por supuesto, y por eso tenemos este tipo de proyectos aprobados por nuestro consejo regional. Agradecer también al alcalde de la comuna que parte acá en Lautaro esta carrera, pero que la vamos a seguir potenciando en cuatro fechas más, así que para que todos estén muy atentos y seguiremos trabajando en esta línea, mejorando la calidad de vida de las personas, mostrando las bondades de nuestra región de la Araucanía, incentivando el turismo, los emprendedores, el comercio y potenciando cada una de las comunas, así que felices de poder estar en un evento de primer nivel como este. De verdad que estamos muy contentos, una de las presencias de los ciclistas que han llegado a distintas partes del país, son más de 500 personas que tuvimos que cerrar la inscripción porque había mucho más llegada. Y agradecer también la visita de nuestro gobernador que siempre está preocupado por el deporte, por el avanzar con nuestra región de la Araucanía, está hoy día también en Lautaro, llegó también para participar con plena la carrera, y también el consejero regional, Marcelo Carrasco, que nos ayudaron para poder financiar este evento a nivel, yo digo, nacional e internacional, porque hace tiempo nos hacía una carrera y una competencia de esta envergadura, donde tú vienes a degustar también y a disfrutar del paisaje en el campo, no solamente vienes a competir, a donde la familia puede venir completa y puede servirse un rico completo, un dulce o algún pie, un cujen, una bebida, algún jugo, y eso invito a la ciudadanía y a la región de la Araucanía que sigamos haciendo este evento tan importante, organizado por la Asociación Contra Escúria, cuando yo soy presidente y al gobernador, siempre ha estado dispuesto a colaborar y está colaborando. Excelente, de verdad, esta es la primera vez que participo en una carrera y no espectacular, no me lo esperaba así como se ve, súper organizado, hay harta comida, que es lo importante, y harta hidratación, no, genial. Mira, vengo hace rato en el ciclismo, pero habíamos parado por la pandemia, tenía miedo de salir y ahora, como ya se levantó un poco, ya volví de nuevo. Ojalá que hoy día nos vaya bien, le hemos puesto harto para poder estar acá. Oye, está buena empresa la carrera, obviamente, pero ¿qué es lo que has podido ver? ¿Qué te ha parecido la organización? La organización, buenísima, está bonito el lugar, es un poco helado por la mañana, pero se ve que la ruta va a ser bastante buena y con un desafío personal por cumplirle y poder llegar a la meta. A continuación vamos con las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. En el sur de Ucrania se registran fuertes combates entre las fuerzas ucranianas y el ejército ruso en casi la totalidad de la región de Gerson. Las tropas de Kiev lanzaron una contraofensiva, informó este martes la presidencia ucraniana. Rusia, que ocupó esta estratégica región al principio de la guerra, aseguró que hizo fracasar las acciones ucranianas. Tanto las afirmaciones rusas como ucranianas no han podido ser verificadas con fuentes independientes. Tras un llamado a la calma por parte del líder chiíta Muqtada al-Sadr, las fuerzas de seguridad anunciaron el levantamiento del toque de queda impuesto desde este lunes en todo Irak. El influyente clérigo pidió a sus seguidores que se retiraran de la fortificada zona verde de Bagdad, donde los enfrentamientos entre grupos rivales iraquíes han causado al menos 35 muertos y más de 250 heridos. Al-Sadr anunció ayer que se retiraba definitivamente de la política, lo que provocó que sus seguidores asaltaran el palacio presidencial y del gobierno, obligando al ejecutivo a suspender sus actividades. Las tensiones se disparan en medio de una crisis política que ha dejado a Irak sin gobierno desde las elecciones del pasado octubre. El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Mario Búcaro, de visita en Taiwán, expresó su apoyo a la soberanía de la isla. Durante una reunión con la presidenta Tsai Ing-wen en la ciudad de Taipei, Búcaro dijo que el derecho a vivir en paz no es negociable. Guatemala es uno de los 14 países que aún mantienen relaciones formales con Taiwán que China reclama como propio. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China reaccionó expresando que el apoyo de Búcaro no detendrá la reunificación de China y Taiwán. Pakistán necesita más de 10 mil millones de dólares para reparar y reconstruir la infraestructura dañada por unas intensas lluvias monzónicas que han provocado inundaciones y más de mil muertos. Las autoridades pakistaníes atribuyen estas devastadoras lluvias al cambio climático y afirman que el país sufre las consecuencias de prácticas ambientales irresponsables en otras partes del mundo. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional aprobó una solicitud de Pakistán de más de mil millones de dólares adicionales en fondos de rescate. Luego de quedar informados del acontecer nacional e internacional, veamos el tiempo para mañana. Para Temuco se esperan cielos mayormente nublados, con una mínima de 6 grados y una máxima de 14 grados. Angola estará con nubes y claros, con 7 grados de mínima y 17 grados de máxima. Puerto Saavedra estará mayormente nublado, con 7 grados de mínima y 12 grados de máxima. Villarrica se presentará con nubes y claros, 7 grados de mínima y 17 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo, damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy. Recordando lo que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla o en nuestra página web www.techtv.cl Nos vemos en una próxima edición de Informatec. Hasta pronto. Informatec.